¿Por qué? Chucha, cuéntame qué te hicieron, chuchita. ¿Qué te hicieron, nena? Dime, cuéntame qué te hicieron. El teo te pegó, chuchita. ¿La puso? ¿Sí? ¿Te asustó el teo, chucha? Ay, pobrecita, ven, cuéntame, nena. ¿Qué pasó, chucha? Pero cuéntame todo lo que te hicieron, chucha. ¿Qué te hicieron, nena? Cuéntame, chucha. ¿Qué te sucedió, chuchita? ¿Qué pasó? Cuéntame, nenes. Chucha, cuéntame, por favor. ¿Qué te pasó, chucha? Chuchis, ¿qué te pasó, nena? Cuéntame, chucha. Cuéntame, cuéntame, nena. Cuéntame qué te pasó. ¿Por qué le hacen eso a mi nena? Pobre cheta, muchacha. ¿Qué le hicieron todo eso? Tu vecita, mi nena. ¿Quién la va a cuidar? Yo la voy a cuidar. Chuchita, yo la cuido, sí. Yo te cuido, chucha, pobecita. Yo te voy a cuidar, chuchis. Yo te cuido. Campeón.